Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la madre de Fiona Marlton y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de Tapa Holanda, de Editorial Buket, tiene 538 páginas y nos cuenta varias historias independientes. Por una parte está Emma, que nunca se ha llevado bien con su madre, la cual le echó de casa a los 14 años. Y vemos como tuvo un niño, o por lo menos se quedó embarazada. Y por otra parte tenemos a Angela, que tuvo una hija, la cual se la secuestraron estando en el hospital. Veremos como confluen estas dos historias, tiene bastante de investigación, me ha gustado muchísimo, ya que los personajes, aunque hay bastantes, están muy bien definidos y te los va presentando muy poco a poco. La ambientación también está muy bien, yo por lo menos parecía que estaba viviendo o viendo los lugares en los que se desarrollaban. Lo único que no me ha gustado del todo es que ya, no sé si he sido yo, pero hacia la mitad del libro más o menos ya sabía todo lo que iba a pasar y se cumplió realmente, ya que aunque no lo dice hasta el final, ya puedes ir intuyendo. Pero bueno, eso no le ha restado calidad al libro, ya que así se ve como se cierra finalmente, como va a confluir todo con muchísima lógica, lo que hace que te guste más. De hecho, si habéis leído La viuda y os ha encantado, este lo deberíais leer. Y también si os gusta Tony Hill, Tony Hill o cómo se llama este otro autor, no me acuerdo, estoy mirando por ahí porque lo tengo por ahí, pero no me acuerdo ahora de cuál era el otro autor, pero bueno, Tony Hill también os va a gustar. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.